Yyyyyyyyyy ¡Muy buenas a todos, compañeros! Poneros cómodos y bienvenidos al canal de Romero Dolorosa donde arrancamos con Dragon Ball Xenoverse que ha habido actualización, la 1.22 lo que quiere decir que próximamente o muy próximamente tenemos el DLC. Lo primero que nos viene es, eeeh... todo esto de decir, oye, pues mira, podemos hacer lo que nos dé la gana con tu... pues bueno vale, vale Has obtenido acceso al contenido descargable ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Seguro que quieres conectarte? Sí. Vamos a ver a qué acceso hemos tenido ¿De qué contenido descargable? Porque no en la tienda no hay nada nuevo, no hay nada lo único que me queda por coger son los paquetes de música que no lo voy a coger El servidor no está disponible, volvieron a intentar más tarde, pero vamos a ver si nos sale Eeeh... Veremos que han puesto, si es que han puesto algo, ¿vale? De todas maneras ¿Vale? Esto lo veremos mejor en el directo. Los directos ya sabéis que son de todos los días a las 7 de la tarde menos los miércoles excepto este miércoles porque me han cambiado la cita que los miércoles son a las 8 En este caso va a ser el jueves a las 8 hora española, ¿vale? Pero por lo general todos los días de la semana menos el miércoles que el miércoles a las 8 en vez de a las 7, ¿vale? Vamos a ver si han puesto algo nuevo porque contenido de acceso descargable a lo mejor puede ser un bug de que te ha detectado algún contenido anterior o algo porque si no, no lo entiendo Medallas SPT versión 1.22 Aviso, se han añadido las medallas SPT una nueva moneda del juego al igual que con las medallas PT solo tienes que conectarte al servidor de Xenoverse para usarlas en diferentes lugares del juego También estamos planeando añadir objetos especiales que solo se podrán comprar con medallas SPT así que no te lo pierdas Vale, versión Otjo Nivel máximo 120-140 La versión 1.22 El nivel máximo se ha subido de 120 a 140 Wiss te llamará de nuevo Será mejor que veas a visitarlo a ver qué quiere contarte Wiss estará en la academia de patrulleros si es tu instructor No es mi instructor Vale Y nos salen las monedas SPT Bueno, espérate Miedo me da mirar esto ¿Les habrán puesto de pago? ¿Habrán sido tan tan ruinosos de ponerlas de pago? Yo según estuve mirando no Ahora Vale Uf No son de pago Uy, por cierto Si compras contenedor deberías ser Vale, no pasa nada Bolsa ¿Y entonces esto dónde sale? Bueno, vamos a ver primero a Wiss que es lo que quiere que Wiss tiene que estar si más no me equivoco por aquí No, por aquí no Leches Domeo, por favor No nos acordamos dónde tenemos a Wiss Wiss está para aquí Y vamos a ver cómo subir de 120 a 140 Vale Aquí está Wiss 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 Estás pisando caca Wiss Wiss, por favor Vale Vaya Aún no te satisface tu poder actual ¿Verdad? Supongo que podría ayudarte si me ofreces algo deliciosa a cambio No lo voy a decir Por favor Me apetece delitarme con algo de tempura Tuve el placer de probarla en un restaurante y fue inolvidable No me hagas esperar mucho Ve la tienda de objetos a por tempura Uf Me vas a tocar La vaina con la tempura Vamos Ala A por tempura Que aquí Wiss el cansino quiere tempura Ala Ya podría ser como en otros juegos que después le dices Oye tío sígueme Y ya está Vamos a ver cuánto vale la tempura Combinaciones Habilidades Objetos Vale Comprar con Zenish Comida Tempura Madre de amor Voy a comprar dos ya del tirón para que así el otro personaje también tenga ya tempura para él Madre mía niño No podías pedirme nada Una bolsa de pipas hijo que vale más barato Que caro no sales Ay almica de mis muelas Vamos para allí Ya os digo os recuerdo que luego lo subiré O sea hoy toca el directo de Dragon Ball Xenoverse y lo jugaremos en Switch vale Entregar la tempura Vale Vaya Menudo festín se me hace la boca agua Espero que no te importe Bueno ¿Qué me comen primero? Pues si solo es tempura Magnífico Debe decir que con un poco de sal está excelente Ahora cumpliré mi parte del trato Allá vamos ¿Cómo te sientes? Tu cuerpo parece más ligero Ahora deberías poder alcanzar un nivel mayor de poder Me atrevería a decir que quizá algún día puedas desafiar a Bills Por cierto ¿Te interesaría ocupar su posición como dios de la destrucción? Era broma Claro Ahora puedes aumentar a 140 También puedes aumentar a tus otros personajes hasta 140 aunque no hayan completado el evento Ah vale 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 Lo que más me interesa ahora mismo es saber lo de las SPT SuperPT estas ¿Cómo conseguirlas? Porque no ponen nada O sea también habrá que esperar ya os digo va a ser importante el directo de hoy en Nintendo Switch porque a lo mejor sabemos más no sé por qué me da bien la impresión de que suele ser en tienda de medallas Ah pues no ¿Y dónde estará? No hay nada nuevo ¿no? Vamos a ver si por aquí a ver la zona de tiendas es aquí Tienda de objetos con Zenith con PT pues esto a lo mejor la actualización todavía no estará vigente hasta que no estén activos los servidores claro la actualización la acaban de poner así que tiene toda la lógica por cierto estas muchachas estaban antes es que no sé si me había acabado el coliseo de héroes aquí sé que el único sitio donde me la acabé fue en play me quitaron las monedas y dije pues que os doy por el culo bueno misión secundaria es en línea y va a ser que es más imposible no más MS es que estas ya las tenemos estas son las que ya estaban y no pone nada de de super PT estas me imagino que serán un evento porque no está bueno claro tampoco está cargado los servidores así que ya veremos cómo conseguir esas super PT ¿vale? estar atentos al canal para eso es importante pues que cuando le deis la campanilla y todo eso para que en el momento que tenga noticias de cómo funciona lo de las SPT esas nuevas lo tengamos presente así que sin más espero que os haya gustado si es así no desandar de arriba y nos vemos en la siguiente ¡A PURPENUR!